Yo quiero recordar, porque aquí la hipótesis que se plantea por parte de un sector político es como que carabineros de las fuerzas de orden están atados de mano. Yo quiero recordar el dato que di anteriormente, el 0,4% de 10.000 casos en el contexto del estallido social, el 0,4% está con sentencia condenatoria contra personales de fuerzas de orden y seguridad. Entonces, más del 99,6% de los casos del estallido social con la justicia civil, sin tribunales militares, fueron favorables a las fuerzas de orden y seguridad. Por otra parte, usted se hace un ejercicio de sacar prensa de cualquier día. Puerto Montt, carabinero mata con su arma particular a delincuente que entró a robar a su domicilio. Carabinero mata a delincuente que asaltó a mujer en Santiago Centro. Desde 2012, esto es muy importante de exigir. Desde 2012, ningún carabinero que abatió a balazos a un delincuente ha sido condenado o apartado de la labor policial por la justicia. Y esto es relevante entender, porque si usted suma estado de sitio con conocimiento de tribunales militares, usted tiene que saber que el estado de sitio es que un militar va haciendo una orden judicial. Le cayó mal al militar y va a ir y entra a su casa y se lo lleva. Eso es el estado de sitio en concreto, no en abstracto, en concreto. ¿Y usted cree que eso lo conozca un tribunal de justicia militar? Por eso yo digo que la democracia pende de un hilo cuando el debate de seguridad pública se lleva adelante con diagnósticos que están equivocados. Porque tener un estado de sitio y tribunales militares es dispararnos a los pies. Y va a producir... Está distorsionando todos los datos. Primero, los 10.000 casos son 10.000 hechos de violencia en un estallido sin precedente en la historia donde había denuncias a todo tipo. 10.000 casos ingresados. De las cuales había 3.500 querellas puestas por el Instituto de Derecho Humano. 1% condenado. Escúchame. De las cuales había 3.500 querellas. De las cuales muchas eran por carabineros que se habían defendido con sus bastones, con gas lacrimógenos, con balines, por herramientas que le había dado la fuerza. Déjame terminar. ¿Tú estás asumiendo que estos compadres que iban a destruir, a saquear, eran todos luchadores sociales? No, no, para. Ah, no? ¿No estás asumiendo eso? Entonces, ¿por qué dices tú que un carabinero que le dispara a un tipo que está saqueando, como lo hicieron, o le golpea a un delincuente que le está tirando una molotov, es un acto de brutalidad policial? Te doy el dato del INE de H. Tengo el dato que no lo dije. Escúchame, déjame terminar, déjame terminar, porque yo te dejé hablar a ti. Sí, perdón. Tú estás idealizando la violencia, igual que Vinter, que separa, no, una cosa del estallido, que eran puros luchadores sociales y otra del crimen organizado. Te quiero recordar que en el estallido participó crimen organizado, narcotraficante, barras bravas, delincuentes, en el estallido que tú idealizas. Así que no me venga a separar, que una cosa es el estallido y otra cosa es el crimen organizado, como lo hace Vinter, porque eran los mismos delincuentes que estaban en un caso con el oído. Rodrigo, ¿qué tenía que hacer el carabinero en esa escena? Está bueno ya que dejen de idealizar. Mira este caso. Ahí las reglas de uso de la fuerza le permiten... Acá, acá, en esta imagen. Mira, mira eso. En esta imagen. En esa imagen, ante agresión activa potencialmente letal, uso de armas letales. Acá. Ah, hubieran disparado. Rodrigo, hubieran disparado ahí. Rodrigo, ¿me hace un favor? ¿Te puede leer la anterior? ¿Te puede leer la anterior? Espérese. ¿Usted está diciendo que en este caso uso de armas letales? Agresión activa, uso de armas no letales. Ya. La bomba Moloto, cuando lo tenga que analizar un fiscal, no vamos a saber si un arma letal o no es letal. Porque finalmente, el gran problema de esto, Rodrigo, no es la cantidad de casos condenados. Aquí hay un tema más de fondo. Hoy día tenemos que luchar, no solo con la delincuencia, sino con casos de terrorismo que quemaron a tres carabineros y que además los torturaron lejos del lugar y los metieron en una camioneta y los quemaron. Es decir, gente, personas que ocupan armamento de guerra para dispararle a carabineros en una ruta donde han ocurrido más de 80, más de 80 atentados. Atentados. Más de 180, perdón. Lo que te quiero decir es que aquí el punto es más complejo. Porque una cosa es esto. Y aquí podemos discutir la RUF. Si es altamente letal, bajo el altamente letal. Y todo eso se podría discutir. El problema, Rodrigo, es que ideológicamente, ideológicamente, los fiscales del Ministerio Público no han querido aplicar nunca el 208 del Código de Justicia Militar. O sea, escúchame porque yo te he escuchado atentamente. No lo han querido aplicar. Y como no lo han querido aplicar, el problema que tienen los militares en particular, y la Armada también, y la FACH, el gran problema que tienen el sur frente al terrorismo es que no se van a atrever a entrar. Porque si yo fuera un militar, si usted en su casa, señor, señora, fuera un militar, entraría si es que no me van a aplicar ningún eximente de responsabilidad. Ni loco, hombre. ¿Por qué hay un dato si tú no? Yo creo que hay que hacer más que una separación, constatar realidades. Fabiola Campillay no era una terrorista y perdió su vista. Hoy día es senadora. Y perdió su vista porque le dispararon policías. Bueno, pero me va a dejar, el psicólogo Gatica no era un terrorista, no estaba disparando nada, no estaba haciendo nada, se estaba manifestando como millones de personas en las calles pacíficamente. Estaba lanzando piedras. Y perdió los ojos. Estaba lanzando piedras. Y perdió los ojos. Sí. Entonces... ¿Qué hubiera hecho usted que haga Juan Andrés? Oye, pero ¿puedo hablar o no? Pero es una consulta. No, no, no. ¿Puedo hablar o no? Les pongo el caso de Fabiola Campillay, amigas y amigos que están en este programa, de Gatica. Esas son personas que fueron víctimas atroces de acciones de terrorismo, lamentablemente aplicadas por la policía. ¿De terrorismo? ¿Pero qué está hablando? Evidente, evidente. Pero fueron... Oye, pero déjame terminar, hombre, por favor. Pero usted no es cualquier persona. Te puedes contener, ¿no? Usted no es cualquier persona. Hágase responsable. Y tú también. Use las palabras correctas. Y tú también. Eres un campeón de la mentira. Y morir. Y un campeón de la mentira. Y termine Juan Andrés. Mentiroso. Hágase responsable. Hágase responsable. Bueno, primero, lo que quiero decir es que hubo víctimas de este tipo de situación que no tienen nada que ver. Es realidad. Segundo asunto. Se les preguntó, se intercambió con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, cómo hacer eficazmente el proceso para enfrentar esta situación gravísima, que en cuanto a diagnóstico, yo vuelvo a insistir, lo tengo hace muchos años. Cuando lo invitaron a la Comisión, el Frente Amplio y Partido Comunista no lo quisieron ahí. La derecha no lo tenía hace años. Yo lo tengo hace muchos años, ese diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurrió? Los altos mandos de las Fuerzas Armadas dijeron el Estado de Sitio, no. El Estado de Sitio, no. Lo dijeron los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y no es porque yo tenga una especial consideración respecto de esa definición, pero creo que es lógica. Es lógica. Y las medidas que se están adoptando son las que van en la dirección de efectivamente apurar el tranco en todos los planes. Tercero. No necesito que se apure Juan Andrés. Sí, pero hablaron cualquier cantidad de... No me apure. Usted no deja preguntarle nada por Juan Andrés. No, pero con tercero. Se apura todo este proceso. ¿Y quién lo apura en la Cámara de Diputados? La presidenta de la Cámara de Diputados, una diputada comunista, Carol Cariola. Por favor. Bueno, yo ahora la pregunta. Juan Andrés, yo ahora la pregunto a usted. Esos carabineros que están adentro de ese... ¿Podrían haberle disparado a estos delincuentes que los querían matar? ¿Usted hubiera de acuerdo con eso? Pero si yo nunca he estado de acuerdo con eso. No, le estoy preguntando si usted está de acuerdo con que para defenderse... ¿Y tú estás de acuerdo con que le disparen el ojo a las personas? No, no, pero en este caso. No, estás de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Juan Andrés, en este caso, en esta imagen. Pero reconduzcamos el debate. Juan Andrés, disculpa. No, no, no. Lo que pasa es que yo te voy a hablar de personas que salieron a la calle pacíficamente. Están tratando de quemar carabineros. Más aún. A ver, Juan Andrés, pero en esa imagen. En esta imagen, ¿usted estuviera de acuerdo con los disparos? Lo que ocurre es que... No, no, pero en esa imagen. Pero conteste, pues. Escúchame. En estos días, partidos de derecha, aprovechándose del asesinato de los tres carabineros, trataron de meter en perdida. Eso, eso, oiga. Eso es. Juan Andrés. Es una posición muy maciosa. Pero usted no quiere contestar. Se quiere reír. Pero Maduro, Maduro, Maduro. Ya, ya, ya. Pero si hubiera una cuestión, ¿usted no quiere contestar? No va a contestar. Es rol fue mi abuelo, rol fue mi abuelo. Es una cuestión súper simple. Abuelo, 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 yo creo que es súper simple, pues, Iván. Iván, opera la defensa. Pero si no nos permitían, pues, abuelo. Es la legítima. Pero si no nos permitían. Es la legítima defensa. Pero, por favor, ¿cómo niega eso? Mira, cuando Rodrigo explica las condiciones para... Le decían matapaco al perro. Que termine el abuelo, por favor. Muchachos, muchachos, ayúdenme. Hablemos en serio. Yo creo que nadie puede discutir que si alguien le amenaza la vida a otro. En este caso, un carabinero, el carabinero tiene todo el derecho a defenderse y utilizar las armas que correspondan. De eso se trata precisamente el tema de la RUF. Yo creo que esta discusión... Yo volvería un poco atrás. Yo creo que el problema básico de la seguridad de los homicidios, que es donde partimos con esto, es la ausencia de gestión del gobierno. El problema de la RUF, efectivamente, va a poder regular un poco mejor o no. Y eso, las Fuerzas Armadas han concurrido a la Cámara, han participado en el debate. Y yo supongo que va a tener un curso razonable. Pero el problema no está ahí. Yo creo que no está en la discusión legislativa. El problema está en la gestión. Hablemos de la medida de gestión. Respecto del crimen organizado, porque efectivamente esto ya pasó. Esas imágenes que ahí ya ocurrieron, tenemos que resolver para adelante. Ok, de acuerdo. ¿Cómo resolvemos? De acuerdo. Eso es lo que es tu. Rolfo Carter, Rolfo Carter y después va contigo Pancho. No, Rolfo. Para impedir que sigan cruzando delincuentes. Pancita, aguánteme, Rolfo. A ratos parece escuchar un capítulo de Radio Moscú, Escucha Chile, dirigido por Juan Andrés Lago. Porque la verdad que la propaganda llega a niveles burdos. O sea, en primer lugar, él califica lo que es verdad y lo que es mentira, pero no responde ninguna de las preguntas. ¿Recibió la Universidad de Arsides entre 9 y 13 millones de dólares del gobierno de Maduro o de Chávez? ¿Sí o no? Segundo, ¿con oso o no de los dedos a cabello? Nada de eso responde. Y lamentablemente un funcionario de confianza del Ministerio del Interior, por error o por convicción, no acaba de decir que hubo acciones terroristas durante el estallido social por parte del Estado. Entonces yo espero mañana que el Presidente de la República le pida explicaciones a don Juan Andrés, o bien, no, si no, no son amenazas. Hay que ser, hay que, hay que... Eso es, don Juan Andrés, yo lo... Ese es tu método. Don Juan Andrés, yo no amenazo, si yo lo único que lo llamo a ser coherente alguna vez en la vida. No, no, no... Si usted dice que hubo terrorismo de Estado, su presidente, su jefe, sus operadores... Pero por favor, contrólese, 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 deje de dar jugo, deje de dar jugo, deje de dar jugo a don Juan Andrés. Que termine, que termine. El día de mañana, del día de mañana, yo espero que el subsecretario Monsalve nos aclare quién tiene la posición de esto. Porque significa que están hablando con un terrorista de Estado, que sería el general director de Carabinero, haber avalado acciones de terrorismo de Estado. Y si alguien actúa con tan poca finura intelectual y tan poca capacitación profesional, no puede estar a cargo de la seguridad de alguien que confunde violación de derechos, terrorismo de Estado, exceso de responsabilidades penales. Por tanto, es preocupante que personas como don Juan Andrés estén a cargo de temas tan sensibles. Respecto del segundo tema, que es el que me preocupa más profundamente, más allá de la inconsistencia del señor Lago, no es menor, Pablo, el tema de la subordinación y la certeza que tenga un suboficial o el personal que está en la calle respecto a que el que responde es el superior jerárquico. Porque en eso se basa el uso de la fuerza. Porque es una ficción, de hecho, de hecho, pero por favor, pero, 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 por favor, pero, por favor. Necesito que termine, Rolfo, para poder, que termine, por favor. Toma un poco, toma un poco de agua, toma un poco de agua, aprenda a hacer el discurso mejor. Mira, mira, Pablo, 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 mira, ocurre lo siguiente. Delante se dijo, por ejemplo, por alguno de los extremos de esa mesa, que los chilenos tenían derecho a usar armas de fuego para defenderse, en el contexto de Vinter. Eso no es verdad. Excepcionalmente los chilenos podemos usar armas de fuego al interior de nuestro domicilio, en la legítima defensa privilegiada. No podemos andar como en Texas, con armas en la calle, valiéndonos a tiras, valiéndonos a tiros. Por tanto, lo relevante es que, como es excepcional, nosotros delegamos el uso de la fuerza en la policía y en la fuerza armada. Pero esa ficción, lo que permite es que quien la ejecute en la calle, tiene la certeza que cumpliendo la orden, no es él el que responde, es el mando. Y si tú pones eso en cuestión hoy día, hazle operativa la función policía. Muchachos, EUG arriba, ¿con qué quieren ir? ¿Con qué vamos? A ver, ¿con qué voy, muchachos? A ver, Iván, Iván, Iván. Yo quería hacer un punto respecto a lo que decía Paz. Porque Jorge Molina, de un gran periodista, publicó un reportaje donde señalaba que a los chilenos no se han pagado los bonos de riesgo, no se han pagado las horas extras, los bonos trimestrales, los cuarteles están en pésimas condiciones. Los comedores en pésimas condiciones, no tienen un fondo para abogados. Si cae un carabinero preso por cualquier cosa, tienen que hacer rifas. Entonces, pero... La Defensoría Penal Pública del Estado... Mira, mira, tremendo abogado. Bueno, te quiero decir, pero déjame terminar, hombre. Pero por qué tiene un... Reti, 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 ¿hay un cuartel alguna vez de carabineros? La Defensoría Penal Pública... ¿Hay ido a un cuartel que no sea en... Paz y reti, por favor, que termine el produje? Ha sido un cuartel que no sea en cana, ha sido un cuartel de carabineros que no haya sido por realidad o por cualquier cosa, ha sido... Sí. Te puedo decir que los cuarteles de carabineros están en pésimas condiciones. A ver, reti, 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 reti. A ver, reti. ¿Qué dice ahí? Haga close up, por favor. Bueno, sabe que no me deja hablar, Gonzalo, yo no puedo terminar. La Defensoría del Bío Bío logró absolución de carabinero imputado por apremios ilegítimos en San Caguán. Muy lindo. Defensoría Penal Pública. Pero por favor, es lo falso. Mi punto es, tomando lo que dice Paz y tomando lo que dice Juan Andrés, necesitamos un plan de reforzamiento de la institución de carabineros y del personal de carabineros que hoy día está trabajando en consigniones paupérrimas. Y esa es la verdad. Y eso falta, ¿ya? Eso sí. Pero necesitan un fondo de abogados también porque hoy día se están pagando solos. Pero si la Defensoría de la Pública, es un mito esto de que los carabineros tienen un mito. Pero si te acabas de mostrar una noticia, Iván. Juntan plata por tener un abogado bueno. La paz que está casada con el abogado bueno. La Defensoría de la Pública tiene los mejores penalistas de Chile. No, pero mira, carabineros se rige por la luz. En todo motivo de público, Pacho, ya pasa. Carabinero tiene leyes orgánicas especiales. Quien defiende a un carabinero debe ser específico en derecho administrativo y con especialización en derecho, en, digamos, la ley constitucional que rige a carabineros. No te sirve un defensoría penal público, por favor. Son cosas impregnadas. Son cosas impregnadas. Pancho, Rego, Pancho, Rego, Pancho, Rego, Pancho. Ya, muchachos, Pancho, Pancho. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Perfecto. Más todavía, mira. En el discurso del primero de mayo, la Central Unitaria de Trabajadores pidió que se mejoraran todos los niveles materiales como trabaja Carabineros. Pancho, Rego, Pancho, Rego, me queda un minuto. Muchachos, vamos, por favor, ayúdenme. Ya. Ya. Pancho, vamos, vamos. Hay 32 leyes aprobadas al 4 de marzo del año 2024. Las 32 leyes fueron aprobadas con votos de la derecha y algunos parlamentarios de centroizquierda. Quienes la votaron en contra siempre fue el Partido Comunista. Hay cuatro leyes importantes que se están tramitando en el Congreso que hoy día no cuentan con el apoyo del Partido Comunista del Frente Amplio. La RUF, la Ley de Infraestructura Crítica, que son las dos más importantes. Y el otro problema que tenemos... Porra madre, este viejo, ya. Pero si la aprobaron, Orrego, si se aprobó. No, con los votos de la derecha, se lo contribuyeron. No, si es delirante, la ley no está aprobada. Está aprobada la Cámara de Diputados y se aprobó con los votos en contra de ellos. Pasó al Senado. Pasó al Senado. Y que un asesor del Ministerio del Interior no lo sepa. Muchachos, quiero darle las gracias a todos por la tremenda sintonía hoy en Sin Filtro. De verdad, me hubiese encantado que todos hablaran más, pero la verdad es que estaba dificilísimo el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. También la gente de Trial que me manda estos trajes maravillosos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chau.